Cómo sé que no estás Creo una luz que me ve Cómo ser solo está Y la luz que lo ve Cómo puede hacer Para dejar de estar Cómo fue que la luz Nos trajo hoy de nuevo aquí Como una lluvia de cuerpos Cruzan las piedras de agua Buscan respuestas que guían Condenando hasta morir Esperar Como sé que no estás Creo una luz que me ve Cómo ser solo está Y la luz que lo ve Cómo puede hacer Para dejar de estar Cómo fue que la luz Nos trajo hoy de nuevo aquí Cómo fue que la luz Hasta morir Esperar Dí antes que llegaras Fuí antes que llegaras Fui aunque me alejaras Dí antes que llegar Se cruza un viajero con el sol Cómo pasa Cómo puede ser que lo sé Si piensas que es mentira Y no resulta bien Inténtalo Inténtalo Intenta Cómo fue que la luz 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 Cómo fue que la luz